¿Cómo están? Les habla José07 en un nuevo video de agar.io En esta ocasión estamos con la segunda parte del video trolleando en los servidores Que lamentablemente el troll ha sido trolleado y vamos a tratar Siguiendo con la estrategia de crecer y conquistar el top Con José07 como pueden ver Ya estamos algo grande y veo que me están acosando El rojo, la china comunista me está siguiendo Y si se subdivide me voy a morir Y acá hay un verde así que me estoy sintiendo muy acorralado Me estoy sintiendo algo acorralado Uy Dios mío por suerte no sé que hizo la china comunista Pero bueno no importa Mejor vámonos que acá hay un par de patitos Y hay un jugador, se está moviendo Creo que no Bueno este es el mundo de los jugadores que se les ha chafraqueado el juego Porque hay muchos jugadores que no se han movido Me imagino que les ha sacado el juego así como me pasó a mí Y quedan grandes porque cuando ya alcanzas un tamaño Digamos así muy proporcional o un tamaño ya considerable Necesitas más RAM en tu celular o tu computadora o lo que sea Y te puede estar sacando Sobre todo si estás jugando como yo Yo estoy jugando desde el teléfono Así que básicamente Básicamente tendremos que correr Porque si se subdivide se acabó el juego Se acabó por favor no me mates Me ha costado mucho llegar acá No te divides No te dividas por favor Ya cae un rojo Dios mío me estoy sintiendo encerrado Me estoy sintiendo encerrado Si se subdivide me mata Si se subdivide se mata Por favor únete rápido Únete rápido José Únete rápido Uy y el 8 se hizo más grande Por suerte Por suerte Por suerte No se subdividió Porque Dios mío ¿Por qué se subdividió? ¿Por qué se subdividió? No lo hice En serio no lo hice No lo hice No lo hice sin querer ¿Por qué te subdividiste? ¿Por qué? ¿Por qué China? Te odio China Por favor China China mala ¿Por qué China? Estaba creciendo Me comió la mitad de mi tamaño Y se me laggeó Uy Dios mío Vámonos Vámonos Acá hay un jugador Vámonos Que acá no hay ningún jugador Acá no hay ningún jugador Y no quiero morir Caramba que me ha costado mucho No sé si dividirme No sé si dividirme Uy Dios mío China 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 me como algunos de China Bueno Al menos es una especie de desquite No venganza Porque no le he hecho nada a China Me le comí un 1% O en un 5% de su tamaño Y él se comió la mitad de mi tamaño Bueno Así que corramos Porque el 8 ¿El 8? ¿Qué le pasó al 8? Que no se mueve No sé si está gustando la estrategia José 07 Hasta el muerto Y a ver si te perdonan la vida O no lo sé Pero bueno Y acá hay un verde Que mejor nos vamos Porque no tiene cara de muy buenos amigos Y si se subdivide Se acabó el juego Como ya lo dijimos Game over Así que alcanzar el top No es nada fácil La verdad Hemos jurado bastante En esta partida Juntémonos Juntémonos Que con fe Logramos más Con fe Logramos más Vamos Que te comemos a ti Te comemos a ti Bueno no lo voy a alcanzar No sé si dividirme No sé si dividirme Me está antojando Me está antojando bien Me tentaste mucho Mortal Me tentaste mucho Así que yo voy a intentar Comerte Uy Hay uno grande Pero mejor vámonos Mejor vámonos Es tan grande Que me arriesgo De que no quiera comerme Por el hecho Nomás De que no le va a convener mucho Va a haber más arriesgada Así que mejor vámonos Para abajo Y acá hay Bien bien Acá hay una bolita Perfecta para mí Vamos que me la como Me la como Me la como Bien Me la comí Me la comí Y acá Ese jugador No sé si está laggeado O no sé si está chacracheado Creo que sí se mueve No sí se mueve Así que mejor vámonos Porque este es un tamaño Considerable Que sí me comería Yo creo Ya me voy a unir Ya me voy a unir Únete Por favor Únete rápido Únete rápido Bien bien Acá hay una bolita Turquesa Que me está haciendo ojitos Me está diciendo José cómeme Cómeme José Está bien bolita Te voy a comer Pero No te vayas No te vayas No 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 Mejor vámonos 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 Acá hay un jugador Que ha iniciado Y creo que no ha pasado Pero igual No me conviene Comérmelo Así que Uy Uy Acá alguien se subdividió Acá alguien se subdividió Es mi oportunidad Me como el amarillo Me como el amarillo Sí Me lo como Me lo como Me lo como No no puedo Es más grande para mí Pero sí me puedo comer Si lo alcanzo Uy Dios mío 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 No sé Bien No sé qué le pasó al verde Uy el verde corrió de algo El verde corrió del anaranjado Y el anaranjado Uy Dios mío Uy Dios mío Dios mío No 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 José No No te encierres No Corramos No Por favor No No me estoy encerrando Únete Únete No por favor No por favor Vamos No verde Por favor No por favor verde No me comas No me comas verde Vamos Lo logramos Lo logramos Bien Bien Lo logramos Lo logramos Corrimos del verde Corrimos del verde Casi Cachito Cachito Me come el verde Cachito Me come el verde Y estábamos demasiado jodidos Y me comía el verde Porque Empezar desde nuevo Ya no Y creo que hasta ahí Hubiera dejado el video Si ya me muero Creo que hasta ahí Dejo el video No lo sé Uy Ya yo me he anaranjado Qué mejor No sé si me como al rojo Quiero comerme al rojo Porque si me conviene Cómetelo rápido Y ahora sí Vámonos Ahora sí vámonos No te dividas No te dividas amigo No te dividas amigo No te dividas Ya me voy Ya me voy Sigue tu camino Seamos equipo Seamos los mejores Pero no lo hagas Así que Déjame seguir jugando En esta troleada En los servidores de agar.io Porque Me gusta trolear a la gente Comiéndomela Y bueno Por favor Por favor Por favor Quiero comida Quiero mucha comida Quiero cerdear un poquito Y crecer más Quiero fagocitar a alguien Quiero fagocitar al Al morado Al morado Te salvaste Te salvaste No Y por qué Te suicidaste Contra el amarillo Bueno Bueno Corramos tranquilamente Que el amarillo No le veo mucho Interés en seguirme Porque sabe que Si me fusiono Él Va a ser peor Para él La verdad Aunque hay uno verde Que me está antojando Matarlo Pero Mejor vámonos Porque Ya estamos grande Ya estamos algo grande Ya estamos de ley En el top Pero igual Estamos sin distracciones Y vamos a alcanzar La cima Vamos a alcanzar El primer lugar Con José 0 o 7 Acá está México Acá está México Y ya me estoy juntando Ya me estoy juntando Me acerco al amarillo No sé si me acerco al amarillo A ver Júntate Uy ya me estaba juntando A ver No sé si se hace la estrategia José de Júntate ¿Qué pasa que no me junto? Ya es tiempo Ya ha pasado bastante tiempo A ver Júntate 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 Por favor Júntate Uy acá hay unos verdes Eso No sé si Les tiro el virus Para comérmelo Porque está Está hermoso Está hermoso La verdad Está hermoso ¿Qué dicen muertales? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Comenten ahorita rápido Piensen que esto es en vivo Piensen que esto es en vivo Uy Dios mío Uy Dios mío Uy Dios mío Uy Dios mío Vámonos Vámonos ¿Qué es eso? Me mata Me mata Así que nos vamos Nos vamos buen hombre Sigue su camino Sigue creciendo Sigue comiendo a los nuksters Yo me voy por acá arriba Donde no hay nadie A seguir farmeando A comiéndome a jugadores chiquitos Pero no importa Uy ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que me dio un lagazo Bien Uy Esa anaranjada Que me cae mal De verdad que este sí ha sido El mundo de los gigantes No es por nada Pero ha sido un mundo de los gigantes Pero si me logro comer a los gigantes La verdad Sería muy muy bueno Me cae un rojo Que me está antojando Dividirme Y mejor me voy Porque hay un anaranjado gigante Que me está haciendo bullying Ay ¿Por qué no se comen? Ayúdenme a ganar mortales Venga José07 Y suicídense con él Para ganar en este video Bueno 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 Saldrá en mi video Los que se suiciden Y me ayuden a encontrar el top Bueno Sigamos con esta aventura Y ese azul No sé si está ladeado Ojalá llegara a un punto Tan grande Que me lo pueda comer Porque será Sabrosote Comérmelo a él Vamos Uy acá hay un jugador Vamos el anaranjado Me lo como por favor Ay te salvaste amigo Te salvaste Te salvaste Te salvaste No 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 Este rojo si me puede comer Así que mejor me voy Porque me va a comer Claro que no le va a comer Porque yo voy más rápido Y cuando me fusione Tarán Me lo como a él Aunque bien Pensándolo bien Acércate amigo Acércate Acércate Y igual me voy a comer Este verde de acá Que me está tentando Me dice José cómeme Y yo está bien Yo te como No te preocupes amigo Eso no tienes que decírmelo Eso se sobreentiende Acá hay otro verde Que está persiguido Por un verde más claro Pero no lo sé si comérmelo Podría comérmelo Pero Me pone a pensar Únete rápido Por favor Únete rápido Únete rápido Que me van a matar Únete rápido Únete rápido Únete 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 Bien 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 Ya estamos fuera del peligro Y el anaranjado no se mueve Me Perdón mortales Espero que esté muerto No sé Espero que esté muerto Uy no Porque me dividí Me dividí una de más Sin querer Y no fue muy conveniente Pero bueno No importa No importa No importa Estamos aquí en el herita Y vamos así Pensemos que es una pesca de arrastre Así Para abajo Para abajo todo Para abajo todo No me come Ese anaranjado Sí No lo sé Pero le estoy viendo La intención es de maldad No sé si acercármele Mejor me voy Mejor me voy porque Uy 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 No 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 sé si No no ¿Me como el anaranjado? Ya me estoy uniendo No No me di cuenta del verde No me di cuenta del verde No me di cuenta del verde Igual ya me voy a unir Ya me voy a unir Ya me voy a unir Tranquilo Tranquilo Que ya me uno Tranquilo Que ya me uno Eso Únete 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 No me comas doge, no me coman No me coman, no me coman Únete rápido que ya me los coman todo bien Uy, ahorita sí, me los como, me los como Me los como, me los como, a ver ahí los dos puntitos Para la foto, bien, bien, bien Ahora sí estamos realmente grandes Estamos realmente enormes mortales Como pueden ver estamos realmente enormes Uy, y acá, uy, uy Uy, 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 uy Sí, sí me los como, sí me los como, suscríbete, bien, bien, bien Acá, otra, sí me como esta Sí me como esta, ay no sé Es arriesgado pero es ambicioso Sí me lo como, 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 me lo como Bien, me lo comí, me lo comí, ahora sí vámonos Ahora sí vámonos que, oh no El de acá, el de acá antes que se una, antes de que se una Me lo como, me lo como, me lo alcanzo a comer Ay, no sé si dividirme, no, no, no Estoy enrollado de grandes Que estamos en decisiones Vamos, cómetelo rápido por favor, no se lo deja él, bien Ya me uní, no sé si me lo puedo comer, creo que sí Bien, uy, Dios mío, estamos enormes Estamos enormes Uy, no, uy, no, 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 no me di cuenta No, 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 no No, no, por favor, no, 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 por favor, no No, no, no Perdimos, perdimos, mortales No, por favor, no, perdimos Maldito Perdimos, ananajado Perdimos Bueno, bueno Al menos seguimos vivos Aunque ya tenemos menos de la mitad de nuestro tamaño que alcanzamos No me di cuenta sin quererme suscribir Y no sé si comerme el amarillo Pero bueno, mortales Igual Igual Logramos Alcanzamos el Tokio, creo Pudimos haber Quizás estuvimos en el primer puesto por un poco tiempo O ustedes lo verán Igual Les agradezco por haber visto mi video Por suscribirse Por darle like Por aguantarme todo este tiempo, la verdad Ya sabemos que cada vez estoy más loco Uy, uy, uy Y hablando de locura que hay jugadores que se Lucen de locos Se lucen de locos Bueno, hasta aquí el video Yo sé que ya pronto va a ser mi fin Ya sé que pronto será mi fin, algo me lo dice Y se me está estalagueando el juego Así que hasta aquí nomás, mortales Gracias por haber visto este video Nos hemos divertido a lo grande A lo mucho Y me despido también comiendo a este verde Voy a tratar de despedirme comiendo a este verde Pero ya no importa Al de acá Vamos Bueno, no importa, mortales Te ha hablado José07 Y hasta la próxima Chao, mortales Nos vemos Hasta el próximo episodio No se lo pierdan Todos los días A la misma hora En el mismo canal A... Ya saben Aprovecha que es gratis la suscripción Por esta vez Pronto se la cobrará Y bueno, mortales Hasta la próxima Chao Mejor me voy Seguiré jugando esta aventura Si escuchas mi canto Te pido por favor Que te suscribas Adiós Suscríbete a José07 El mejor gameplay que podrás tú ver Te divertirás mucho viendo mis videos Mira como sufro cuando juego yo Suscríbete ya pronto Aprovecha que es gratis esto ya Dale like y comparte tu video Y seamos una gran familia ya